Usted puede recibir un bono para reparar su casa. El monto dependerá del salario. El ingreso familiar, eso sí, no debe de pasar de el millón doscientos mil colones. El Bambi todavía tiene disponible tres mil millones. ¿Cuáles son esos requisitos precisamente tal vez para que la familia los tome en cuenta? Básicamente los mismos de un bono ordinario, conformar un núcleo familiar. Tener hijos. Digamos, pueden ser dos adultos mayores, puede ser una pareja. No tener propiedades a su nombre y que la vivienda se apropie. Eso es muy importante. No se puede tramitar un bono RAN en una vivienda alquilada. También está el bono para construcción en segunda planta. El lunes pasado aprobamos el primer caso de vivienda segunda planta. ¿Qué se necesita para tener una vivienda en segunda planta? ¿Los requisitos? Los requisitos son los requisitos administrativos, los mismos que acabo de citar para un bono RAN o un bono ordinario. Y la particularidad del bono segunda planta es que las propiedades quedan repartidas en coderechos al 50% cada uno. Ambos bonos usted los puede tramitar en las entidades financieras autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda.